Así va la cosa en Bogotá. El aumento de contagios para el día domingo 12 de julio es de 2.120 casos por cuenta del coronavirus, para un total de 49.644 contagios y un aumento de 58 fallecidos en el territorio de la capital colombiana. Debido al incremento de contagios y a la alerta roja declarada en las unidades de cuidado intensivo por la superación del 75% de capacidad, a partir del día lunes 13 de julio la ciudad de Bogotá entra en alerta naranja y con ello el plan de cuarentena estricta por localidades. Esto para atravesar el pico de contagios que se espera que sea entre mediados y finales de agosto. Esta medida, que irá del 13 de julio al 23 de agosto, se tomará de la siguiente manera. Habrá tres grupos de localidades que se turnarán para cumplir con la cuarentena estricta cada 14 días. Del 13 de julio al 26 de julio entrarán en cuarentena estricta las localidades Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Chapinero, Santa Fe, Usme, Los Mártires y Tunjuelito. Del 27 de julio al 9 de agosto entrarán en cuarentena estricta Bosa, Kennedy, Puente Aranda y Fontibón. Del 10 de agosto al 23 de agosto entrarán en cuarentena estricta Suba, Engativá y Barrios Unidos. Durante este periodo serán beneficiadas 700.000 familias vulnerables, 550.000 recibirán un valor de 240.000 pesos y otras 150.000 un mercado equivalente a 240.000 pesos. Esto porque hay familias que no tienen cómo recibir una transferencia de dinero. Durante el periodo de restricción se exceptúan las personas y vehículos indispensables para la realización de las siguientes actividades. Abastecimiento y adquisición de alimentos, productos farmacéuticos, de salud y de primera necesidad. Entre las 5 de la mañana y las 8 de la noche recuerde que solo puede ir una persona por hogar. Servicios de salud públicos y privados. Cuidado de personas mayores o en condición de discapacidad. Por un asunto de orden público, seguridad y atención sanitaria. También hay excepción en casos de fuerza mayor. Recuerde que la medida del pico y cédula sigue vigente hasta el 23 de agosto, tanto en la localidad con cuarentena estricta como en las que no.